¡Gloria a Dios en las alturas! 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 y escuche a nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra más a los hombres. Tú solo eres santo, tú solo eres santo y con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra más a los hombres. Más a los hombres. Más a los hombres. Gloria a Dios.